Fuego, fuego, la iglesia pide fuego Fuego, fuego, la iglesia pide fuego Levantando peinillo, pide lo que uno mantiene Que el sabor de río, pide lo que uno mantiene Oye, Grito, que la llevante, que el salve Oye, Grito, que la llevante, que el salve Y fuego, fuego, la iglesia pide fuego ¡Fuego, fuego! ¡La gracia que me dejó! ¡Era el marcohadito, no viva la luz a mí! ¡Era el marcohadito, no viva la luz a mí! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡La gracia que me dejó! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo